Quisiera morirme de una buena peda Esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero, sabes de fe A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Música 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 Y esta es la pulguita Que pica, que pica así Y esta es la pulguita Que pica, que pica así Pica, pica y en los torres Pica, pica y en Charay Pica, pica y en mi naturaleza Pica, pica y en Pochotal Esta es la pulguita Que pica, que pica así Esta es la pulguita Que pica, que pica así Pica así, pica así La pulguita que pica así Pica así, pica así La pulguita que pica así Y ponte abusado mi amigo No le vayas a picar la pulguita Y esta es la pulguita Que pica, que pica así Y esta es la pulguita Que pica, que pica así Pica, pica en Pochicago Y pica, pica y en San Blas Pica, pica y en el poblado Pica, pica y en Pochotal Esta es la pulguita Que pica, que pica así Esta es la pulguita Que pica, que pica así Pica así, pica así La pulguita que pica así Pica así, pica así La pulguita que pica así Y esta es la pulguita, que pica y que pica así Esta es la pulguita, que pica y que pica así Pica, pica y en los torres, pica, pica y en Charay Pica, pica en Minatería, pica, pica en el Pochotal Esta es la pulguita, que pica y que pica así Esta es la pulguita, que pica y que pica así Pica así, pica así, la pulguita que pica así Pica así, pica así, la pulguita que pica así Te agarro, te agarro, te agarro el criado Música Siento que tengo tu cuerpo, me despierto y tu no estas Oigo tu voz en el viento y alucino y no estas Vivo soñando despierto y eres mi necesidad Por eso mi amor Tienes que regresar, te necesito aquí Poderte acariciar, sentir tu piel Porque no puedo estar sin ti Tienes que regresar, hoy tienes que volver Sabes muy bien amor, sin tu calor Yo no podría enloquecer Diferencia, cierre ya Siento que tengo tu cuerpo, me despierto y tu no estas Oigo tu voz en el viento y alucino y no estas Vivo soñando despierto y eres mi necesidad Por eso mi amor Tienes que regresar, te necesito aquí Poderte acariciar, sentir tu piel Porque no puedo estar sin ti Tienes que regresar, hoy tienes que volver Sabes muy bien amor, sin tu calor Yo no podría enloquecer Un saludo para todas las razas cumbianeras Mi pajarito es bonito, trabiendo el recondenado Por eso de día y de noche, no más lo tengo enjaulado Por eso de día y de noche, no más lo tengo enjaulado Cuando pasan las muchachas, se aloca mi pajarito Quiere salir de su jaula Para darles un besito Quiere salir de su jaula Para darles un besito Mi pajarito, mi pajarito Travieso mi pajarito Mi pajarito, mi pajarito Travieso mi pajarito Su, 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 su Ayer que se me escapó de la jala del builadino Volvió muy agitado de la casa del vecino Volvió muy agitado de la casa del vecino Que travesuras haría en la casa de mi vecino Que venía muy enojado, vaya lío que me ha metido Que venía muy enojado, vaya lío que me ha metido Mi pajarito, mi pajarito Travieso mi pajarito, mi pajarito, mi pajarito Travieso mi pajarito Cuando pasan las muchachas, se aloca mi pajarito Quiere salir de su jábola para darles un besito Quiere salir de su jábola para darles un besito Mi pajarito, mi pajarito Travieso mi pajarito, mi pajarito, mi pajarito Travieso mi pajarito Y seguimos avanzando Tus amigos Diferencia Cierreña Que voy a hacer contigo, que no me dejas vivir Que voy a hacer contigo, que no me dejas comer Que voy a hacer contigo, que no me dejas dormir Que voy a hacer contigo, que no se pueda un pie Eres como una piedra en el zapato Eres la mujer más batallosa Eres herida pero panzona Eres como una piedra en el zapato Me provoca llevarte hasta el centro del mar Y ahí poder lanzarte Pa' que te come el tiburón O si viera un circo viejo Le pediría de favor Que te lleve de carnada Pa' que te coma un león Eres como una piedra en el zapato Eres la mujer más batallosa Eres herida pero panzona Eres como una piedra en el zapato Que voy a hacer contigo que no me dejas vivir Que voy a hacer contigo que no me dejas comer Que voy a hacer contigo que no me dejas dormir Que voy a hacer contigo que no se pueda un pie Eres como una piedra en el zapato Eres la mujer más batallosa Eres herida pero panzona Eres herida pero panzona Eres como una piedra en el zapato ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Yo le digo a las muchachas no muevan tanto, no muevan tanto Hasta que tú te estás mirando, que estás meneando, que estás meneando Mueve mucho las caderas al ir andando, al ir andando Mueve mucho las caderas al ir andando, al ir andando Pero tú no me haces caso, sigues meneando, sigues meneando Pero tú no me haces caso, sigues meneando, sigues meneando Mueve mucho las caderas al ir andando, al ir andando Mueve mucho las caderas al ir andando, al ir andando La licuadora, la licuadora, la licuadora, la licuadora La licuadora La licuadora, la licuadora La licuadora, la licuadora Báilele sabroso, báilele sabroso So, so, so Y para todos los muchachos Te digo las muchachas no muevan tanto, no muevan tanto Ya que te estás mirando, que estás meneando, que estás meneando Mueve mucho las caderas al ir andando, al ir andando Mueve mucho las caderas al ir andando, al ir andando Pero tú no me haces caso, sigues meneando, sigues meneando Pero tú no me haces caso, sigues meneando, sigues meneando Mueve mucho las caderas al ir andando, al ir andando Mueve mucho las caderas al ir andando, al ir andando La licuadora, la licuadora, la licuadora Una nueva mirada Una nueva ilusión Un final sin sonrisa Un final sin amor Un momento esperado Pues no podía estar Me quedaba pensando Cuando te iba a mirar Si supieras lo que sentía Que me tomaras en cuenta Mi corazón revivió Al ver tu sonrisa nueva Un momento esperado Pues no podía estar Me quedaba pensando Cuando te iba a mirar Si supieras lo que sentía Que me tomaras en cuenta Mi corazón revivió Al ver tu sonrisa nueva Si supieras lo que sentía Que me tomaras en cuenta Mi corazón revivió Al ver tu sonrisa nueva Y seguimos con el ritmo Diferencia Cierre ¡Uuuh! ¡Ele va compa chapo! ¡Arriba el 5 de mayo! Todos me dicen que yo soy un borracho Porque me miran con el chopo tomar Todos me dicen que yo soy un borracho Porque me miran con el chopo tomar Pero es mentira a mi no me gusta el trago Lo que me gusta además es puro tocar Y es que me ven que me vengo cayendo Este es el ritmo sabroso que traigo Porque me ven que no paren los tacos Ese es el modito de andar que yo traigo Es que me ven que me vengo cayendo Este es el ritmo sabroso que traigo Porque me ven que no paren los tacos Este es el modito de andar que yo traigo Todos me dicen que yo sigo un borracho Porque me miran con el chapo tomar Todos me dicen que yo sigo un borracho Porque me miran con el chapo tomar Pero es mentira, a mi no me gusta el trago Lo que me gusta lo más puro tocar Pero es mentira, a mi no me gusta el trago Lo que me gusta lo más puro tocar Y es que me ven que me vengo cayendo Este es el ribito sabroso que traigo Porque me ven que no pares los tacos Este es el modito de andar que yo traigo Es que me ven que me vengo cayendo Este es el ribito sabroso que traigo Porque me ven que no pares los tacos Este es el modito de andar que yo traigo Báilele, báilele Cumbia Todos me dicen que yo sigo un borracho Porque me miran con el chapo tomar Todos me dicen que yo sigo un borracho Porque me miran con el chapo tomar Pero es mentira, a mi no me gusta el trago Lo que me gusta lo más puro tocar Pero es mentira, a mi no me gusta el trago Lo que me gusta lo más puro tocar Y es que me ven que me vengo cayendo Este es el ribito sabroso que traigo Porque me ven que no pares los tacos Este es el modito de andar que yo traigo Porque me ven que me vengo cayendo Este es el ribito sabroso que traigo Porque me ven que no pares los tacos Este es el modito de andar que yo traigo Así nos vemos Hoy no maldigo mi suerte Hoy no maldigo tu amor Solo maldigo mi vida Por que me falta el valor Para sacarme una espina Que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar Me voy por otro sendero a ver Si puedo encontrar los brazos de otras mujeres Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Saludos compa Daniel Arriba el rancho Pariés Por eso ya que te marchas No pienses en regresar Que no te sigo adorando Ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los bici Para poderte olvidar Te di mi amor Y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que fueras carta jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Llegamos Diferencia Cierra ya Voy a empezar mi relato Con alegre y con afán Voy a empezar mi relato Con alegre y con afán En las calles de mi rancho Se volví un hombre caimán Se volví un hombre caimán Se ve el caimán Se va pa' la barranquía Se ve el caimán Se ve el caimán Se va pa' la barranquía Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano Y un caimán muy singular con cara de ser humano Un caimán muy singular con cara de ser humano Se ve el caimán, se ve el caimán, se va pa' la barranquilla Se ve el caimán, se ve el caimán, se va pa' la barranquilla Una vieja y un viejito fueron a jugar béisbol Una vieja y un viejito fueron a jugar béisbol La vieja corría tercera y el viejo se fue a estajón La vieja corría tercera y el viejo se fue a estajón Se ve el caimán, se ve el caimán, se va pa' la barranquilla Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano Y un caimán muy singular con cara de ser humano Un caimán muy singular con cara de ser humano Se ve el caimán, se ve el caimán, se va pa' la barranquilla Se ve el caimán, se va pa' la barranquilla Vengo hasta ti A pedirte perdón Pues te ofendí Sin consideración Me voy a ir No sé si volveré Voy a sufrir Pero te olvidaré Me manejaré Para poder al fin mi sueño realizar Voy a olvidarme del amor Ya que más da Siempre lastimo al que me quiere De verdad El cuareto a ti Jamás esperes Que te venga yo a buscar Si la distancia es el remedio A nuestro mal Ya por mi culpa Nunca, nunca sufrirá Sé que te amé Hoy lo entiendo mejor No valoré A tu fiel corazón Tal vez así Tuvo que suceder Tuvo que suceder Para que tú Sea dichosa conmigo Sea dichosa con él Me marcharé Para poder al fin mi sueño realizar Voy a olvidarme del amor Ya que más da Siempre lastimo al que me quiere De verdad En el cuareto a ti Jamás esperes Que te venga yo a buscar Si la distancia es el remedio A nuestro mal Ya por mi culpa Nunca, nunca sufrirá Poderá Bele No 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 Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca que esto es para ti Todas las tristezas que mi camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Estaba chiquitita Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiera siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía de que seas así Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Por un caminito yo te fui a buscar Y ahí le va compa Manuel Arriba Obregón Sonora, pariente Y ahí le va compa Daniel Puro rancho de la loma, mamá Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo Paso a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Que a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El fuste de una montura Y que lo usara una dama Así ya después he muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Con eso, pariente Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo Paso a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El fuste de una montura Y que lo usara una dama Así ya después he muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama